¡La misma clase obrera! Como sabéis, una vez más estamos aquí, estamos en marcha de la dignidad. El año pasado también estuvimos aquí. Pasamos por aquí al lado. Cuando he pasado me he vuelto a recordar y a emocionar el encuentro que tuvimos el año pasado. Esta gentuza, porque no tienen otro nombre, digan que no hay dinero para un medicamento que va a curar a las personas, que no solamente le va a paliar la enfermedad, sino que la va a curar. Estos individuos se gastan 50 millones todos los días en armamento en el ejército y dicen que no hay dinero para la sanidad. ¿Cómo pueden decir estos individuos que para tener la paz hay que gastar 50 millones de euros en guerra? No hay que gastar 50 millones de euros en guerra, lo que hay que gastar es 50 millones, y no 50, 100, 200, lo que haga falta en el pueblo, en lo que realmente hay que salvar. No tenemos por qué ir a matar a gente fuera con el armamento que hacemos nosotros, que les vendemos para matar a gente. Eso es lo que hacen esta gente. Lo que están haciendo, al no permitir que las personas que necesitan ese medicamento lo tengan, lo que están haciendo es guerra. Y es una guerra social. Nos están matando poco a poco. Nos matan con la educación. Nos matan con la sanidad. Nos están matando con sus recortes. Sus recortes matan. Hoy 21 de marzo, día de las marchas de la dignidad, nos encontramos en Leganés, y más en concreto en el Hospital Severo Cha, donde confluye la marcha sureste con la plataforma de afectados por la hepatitis C. Desde aquí, nuestra última conexión.